10.30 Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos despidiendo el 2018, un aplauso, pero donde están esos, pero si también, también, muy buenas tardes Alex, bienvenido y te doy las gracias por estar aquí con nosotros durante todo este tiempo, y chévere, y encantado de conocerlos, un equipo maravilloso, donde aprendí cosas de automóviles, la personalidad de cada uno de ustedes, el acelere que tienen cada vez que hacen este programa, oiga, es increíble esa sensación, y darles las gracias de una vez, porque yo sé que hoy el espacio va a estar muy reducido, de una vez quiero aprovechar para darles las gracias a ustedes por hacerme parte de ese equipo, maravilloso contar con Luis, con Bombi, contigo Magda, con la gente que también llama, que ya también me reconoce, que, bueno, muchas gracias, aquí en Revoluciones por Minuto tenemos mucho que darles en este año 2019. Ay, mi madre, claro que sí. Buenas tardes, Bombi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy nosotros, Luis Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, estoy arriba de mi programa. Está detrás de los controles, ¿verdad? Hoy estuvo él como que así, como que le dio algo. Estamos atrás, estamos un poquito atrás, pero pues nada, ah, chévere, Luis Felipe, me encanta eso. Me encanta lo que está haciendo. Bueno, pero vamos a continuar aquí. Yo quiero darle las gracias, hoy despedimos el 2018, aquí en Revoluciones por Minuto, y espero que todo el público esté en conexión, esperen unos minutitos que ya prontito nos van a ver por ahí en Revoluciones por Minuto, una y cinco de la tarde, y por supuesto, pues vamos a tratar de llevar el show porque estamos muy ansiosos, porque estamos de fiesta. Estamos celebrando la llegada, la despedida del 2018 y la llegada del 2019 lo vamos a hacer hoy. Eso es así. Ok, así es que estamos súper contentos de tenerlos a todos ustedes durante todo este tiempo. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, gracias a nuestros auspiciadores. Gracias a todos los radioescuchas, que eso es muy importante, el pilar de Revoluciones por Minuto. Bueno, muchísimas gracias por hacernos parte de sus vidas durante todo un año. Eso merece un aplauso. Y me siento bien contenta. A mí me dicen, oye, deja hablar a la bombi. Magda, te desmandaste todo este año, todo este 2018, te desmandaste. Bueno, pues sí, todo el mundo aquí coge tiempo. Tenemos una llamada, Alex, ¿qué pasa? Vamos a tirarlo, tíralo, tíralo. Vamos a coger la primera. Primera llamada del día delante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos tan especiales de Magda y Turrino. A ti bien, Lucho. Vamos a despediriendo este año llamando. Oye, Magda, esa camisa que tienes es fenomenal. ¡Fenomenal! Te gusta. Blanca y roja para prender motora, arrancar pista, arrancar carrera. Bueno, a correr con Magda en el 2019, le dicen por ahí, ¿no? Bueno, dirás, hoy blanca y roja era el sábado pasado, pero hoy es blanca y negra, porque estoy racing, estoy racing. Está racing, tiene los motores prendidos, Magda. Los cuadritos los tengo, los cuadritos. Estoy de cuadritos. Bueno, yo sé que hoy es un día muy especial, estamos despidiendo el año. Claro. Y bueno, un saludo muy especial de año nuevo para el parcero que está ahí en los controles, a Lucho, a Lucho que está por allá haciendo. Yo no sé cómo hace Lucho para hacer toda esa cantidad de cosas allá atrás. Bombi, ese acompañamiento que tiene con Magda todo el año. Y bueno, sin duda alguna, esa mujer tan especial que después de casi 13 años estar en el mundo del automovilismo en el mundo de estos Magda y Turrino, les deseo a todos ustedes un grandioso feliz año 2019 y empezamos el 2019 con muchas noticias del mundo del automovilismo, de la Nazca, de la Fórmula 1, de la Indy, bueno, todo eso y vamos a estar participando y llevando a todos estos amigos la información al día, resultados, noticias y todo eso que estará pasando en el 2019. Nuevamente, feliz año, happy new year. Y Magda, ¿tú sabes qué? Venga acá, venga acá, venga acá, te tengo que preguntar. Dime, dime. Oye, tengo un poquito. Dime, dime, porque tengo hambre. Porque a mí me dicen que tú siempre le cortas a Juan. Hoy vamos a dejar que Juan se exprese un poquito más. Y que, bueno, y que el que él diga algo. Pero Juan, ¿qué fue lo mejor que te pasó en el 2018? Porque de eso es lo que se trata hoy nuestro show, de contar nuestras experiencias buenas y malas. Y Bombi lo está gozando ahí. No, de la fiebre, lo que sea. Bueno, te podría decir que las experiencias del 2018 fueron muy buenas en el aspecto personal, en el aspecto familiar. Bueno, como tú sabes, yo estoy de asistente de head coaching en una de las high schools de aquí. Ajá. Es el segundo año que he estado ahí. Y me ha ido muy bien en la parte esa, en la parte familiar también. Bueno, como siempre hay altibajos, pero yo creo que es más positivo. Y, bueno, también tener la oportunidad de estar, aunque no hay muchos colombianos metidos en el mundo del automobilismo, tener la fortuna de ir a Daytona y de ir a San Pires, a todo eso, y yo creo, y sobre todo, yo creo que después de casi de nueve años de estar de amistad con Lucho, Bombi y tú, ha sido una experiencia muy agradable porque a pesar de los años, seguimos siendo unos amigos muy especiales y Magda, Lucho, un agradecimiento muy especial por hacerme parte de esta familia, que es muy especial para mí y lo va a seguir haciendo. Eso vale, Juan, eso vale. Bueno, pues sí, eso cuenta ahí. Y, por ver, Lucho, yo sé que Lucho no habla mucho, pero yo sé que él también es una persona muy especial. Lucho, muchas gracias por toda esa parte técnica, por todas esas cosas que haces tú ahí atrás, ayudando a que este programa salga al aire perfecto mucho. Y a veces cuando están fuera de ahí, del estudio, también hacerlo, cuando están en Puerto Rico y todas esas cosas que Magda... Todo eso, todo eso, todo eso aparte que mucha gente no sabe la parte que va detrás, pero realmente vamos a hacer que este año 2019 cuente por muchas cosas más y que seamos mejor. y me voy a comprar porque tengo un hambre. y me voy aquí, tú sabes que aquí en la OIT, cerca de las 4.0, a las 5.28 en un restaurante, no sé si puedo mencionar, pero voy allá porque tiene unas piernas de gallina al estilo Magda. Entonces, voy para allá a comerme unas deliciosas piernas de gallina. Si alguien no sabe, pregúntale a Magda, o a Lucho, o a alguien. Yo espero que el año que viene se te olviden que tengo mis piernas flacas. No, porque es una anautividad Magda, que son unas deliciosas, muy bonitas, dignas de admirar. Y cuando uno prueba unas piernas de gallina, ¿te acuerdas? Te mato, te mato. Bueno, pues, golpeo para que siga el programa, porque tengo hambre, lo voy a comer. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Juan, gracias. Bueno, se fue así. Así vino, así se fue. Gracias, Juan, y toda esa gente que componen el grupo de Revoluciones por Minuto. Mucha gente de Mencia, que siguen, que nos ayudan. Toda esa gente del apoyo, de los fans, de la gente de allá afuera, y a todos los estados que llaman y saludan, y que viva la fiebre. Claro que sí. Y hoy, pues, seguimos, seguimos, Alex, seguimos, pues, de fiesta aquí en Revoluciones por Minuto. Hoy, pues, ¿de qué le vamos a hablar hoy? Pues, vamos a hacerlo diferente hoy. Hoy le vamos a hablar de lo que pasa en las pistas cercanas. Vamos a hablar de los eventos que tienen hoy, porque la fiebre nunca para, señores. Hasta hoy, hoy, que es día 29 de diciembre, hay pistas por ahí que tienen grandes eventos y que tienen una paga extraordinaria. Así es que si estás a tiempo todavía, dentro de un ratito te voy a decir en dónde están esas pistas. También, hoy tenemos el calendario de eventos, estamos haciendo recuentos, estamos haciendo unos recuentos y tenemos varias personas que, fíjate, muy, que marcaron, vamos a tener llamadas de esas personas que marcaron en nuestras vidas, ¿ok? Y que nunca vamos a olvidar ese triunfo que yo les brindó el 2018 y vamos a estar escuchándolos de ellos mismos. Eso vale, eso vale. Eso es bien importante. Seguro que sí. También tenemos las líneas abiertas en el 407. 260-0000. 40000, si quieren llamar con algo que pasó en el año, con su auto, otro auto, récord, lo que piensa usted que... ¿Qué cosa buena usted quiere para el 2019? También. Pues miren, aquí, aquí lo puede decir. Hoy están en sus casitas, ya terminaron ese rush de compras, están por ahí escuchando. Pues vamos, llame, no importa, 407-260-0000 con 50 mil vatios de pura fiebre, señoras y señores. También estamos a través de, estamos live, Facebook Live, FM 104.7, 1030 AM, y el 407-260-0000, si quieren llamar, comentar, opinar, algo positivo. Exacto, positivo, pero también recordamos cosas malas que nos pasaron, pero superamos esas cosas malas y siempre las cosas buenas sobrepasan todo, todo, todo lo que tú puedas. Es más malo haber tenido ya en el 2018, y esa es nuestra intención hoy, de que usted se sienta, está en su casa, está ahí almorzando a la 1 y 15 de la tarde, 2 y 15 en Puerto Rico, ¿verdad? Pues ya tú sabes, dime. También quiero compartirles a ustedes el top 10 de los deseos que pide la gente en este 31 de diciembre. ¿Qué es lo que la gente pide? Tengo un top 10 de lo que coinciden. Ah, bueno, pues eso, Alex tiene los top 10, ¿ok? Ay, qué interesante, Alex, porque eso es bien importante, porque hay mucha gente que en el año nuevo, cuando entra el año nuevo, ¿verdad que sí? Tiene muchas resoluciones, dice, voy a perder peso, me voy a poner mejor, voy a cambiar de actitud, y esas cosas nunca pasan. Exacto. Ok, esas cosas nunca pasan. Yo me voy a poner mejor, más bueno. Ok, o quizás. ¿Qué pasó? Digo, que me voy a aportar mejor. O quizás. Que me voy a aportar mejor. Exacto. Fíjate, otra cosita, o quizás esas otras personas, fíjate que familiares que se han peleado durante mucho tiempo, pues no se hablan durante muchísimo tiempo, amigos que no se hablan durante muchísimo tiempo. Este es un mes, este es el mejor tiempo para tú decirle, mire, vamos a olvidar todo lo que pasa entre nosotros y vamos. ¿Te acuerdas los 20 pesos que te cogí prestado? Te lo pago el año que viene. Qué bonito. Dame acá el micrófono, quítaselo. Saludos a todos a la gente que está en esa historia. Tito, Tito, bajar el techo. Eso quiere decir que es mala paga. Ok, quiere decir que para el 2019, su nueva resolución es pagar a tiempo. Ser buena paga. Ser buena paga. Bombi, te conté que no me están pagando. Está chavao. Ahorita les tengo el shutdown del gobierno. Párgate. Por eso te digo que te pago el año que viene. Tremenda noticia porque a lo mejor no tiene paga la semana que viene. Ah, quién sabe, quién sabe. Ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial que son las personas que hacen posibles revoluciones por minuto. No lo quites, ya volvemos. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¡Hey! ¡Estudiar es la clave del éxito! Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. ¡Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde 79.99 en Advance Outer Parks. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Todo, todo, todo. Como todo. Se vale todo. En este tango y este salchicha. Se vale todo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto. Pero hoy con algo muy especial. Hoy celebrando la despedida del 2018. Y dándole cabida al 2019. Porque, claro, no tenemos show el lunes, ¿eh? Así es que, mira, todo eso. Estamos celebrando el 2019 ya mismo. Ya, ya, ya estamos celebrando. Bueno, Leyenda Boricua dice, saludos y felicidades al equipo de Revoluciones por Minuto en este 2018. Y que el 2019 les continúe las bendiciones como hasta ahora lo han tenido. Me encanta su blusa de checkers. ¡Oh, my God! Claro que sí. Gracias, gracias. Leyenda Boricua. Gonzalo Pancho Rivera dice, Tim Alexiana Racing les envía saludos y muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ellos también. Muchas gracias. Tuvieron un par de percances este año y bregaron con la máquina y ya están en los siete. Saludos a ellos. Carlos Iván Ronda Zapata, felicidades. María Isabel Molinari Ferrer, mi amiga. Muchas gracias que estás ahí siempre. Alexander Fontanes González también. Santos Renovales, fíjate, desde bien lejos nos envía un saludo. Dice, saludos a todos los fiebrus del mundo, pero en especial a todos los toyoteros que siguen poniendo a Puerto Rico en alto. ¡Wow! Radio RPM, Ruth, gracias a ustedes. Estamos al día con todo lo relacionado. Y aquí él dice, con todo lo relacionado. ¿A qué? Déjame mirar, a ver. Con todo lo relacionado al automovilismo. ¡Palante! 2019. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. José L. Marzán. Oye, está por ahí también. Edgardo Reverón. Un beso para ti. Alex Graves. Saludos. Saludos, Alex. Oye, a Alex lo conocemos hace muchísimo tiempo, este gran señor. Alex ya mismo sale con el proyecto nuevo. Sí, y lo tiene bien escondidito. Eso va a estar. Vale. Tenemos a Yuli. Tenemos a Yuli. Tenemos a Yuli Jaramillo. Y tenemos a... Tenemos a... José Hernández también está viendo. Y Alexander Rivera. ¿Ok? Así es que, oye, los números a llamar. Una vez más. 407. Luis Felipe, por favor, los números en pantalla. No me los dejes de poner, por favor. Porque queremos que el público, ¿verdad? Esté siempre con nosotros. 407-260-0000. Y hoy recordando esas cosas buenas que nos pasaron en este 2018. Y vamos a comenzar. Yo creo que alguien nos va a llamar por ahí, ¿verdad? Vamos a tener una llamadita de alguien por ahí. Bombi. ¿Sí? Ok, ok. Bueno. Los números están en pantalla para todas aquellas personas que quieran llamar, por favor. Ok. Así es que, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por ahí, Bombi? Ok. El 2019. ¿Qué tú esperas del 2019? Yo espero, yo espero, yo espero, yo espero. Pues, bueno. Hay algo que es muy noble y es que, por ejemplo, la situación entre la frontera con México, de los países centroamericanos y Estados Unidos, ya, o sea, se tranquilice. Están pasando muchas cosas difíciles con los niños, más que todos. Entonces, ese es uno de mis deseos para este año 2019, que se mejore esa situación. No sé cómo se vaya a mejorar, pero sí pido que se mejore. Ay, bueno, pues eso es algo, eso es algo. Bueno, pues tenemos, tenemos una llamadita por ahí, Alex. Vamos a tirarla porque quiero que sea así. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola, hola, a la parranda de por la tarde. Nani, 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 Tremenda fanaticada que tiene la contraya. Oye, Nani, oye Nani, bueno, vamos a comenzar porque fíjate, este año ha sido extraordinario para ti. Nani, tremendo trabajo que te has pasado haciendo el año completo. Yo venía hablando con Luis Felipe en el carro y yo decía, pero ¿cómo es que ella lo hace? Porque déjame decirte, ella es mamá de dos niños que no son fácil, son pequeños, están pequeños. Ok, tiene un esposo, una casa, un negocio. Oye, y está siempre al día con todo lo que tiene que ver con revolución, ok. Así es que, cuéntanos a todos, cuéntanos a todos, porque estamos celebrando las cosas buenas que nos ha dejado el 2018. Cuéntame. Bueno, pues estoy acá en vacaciones en Puerto Rico, disfrutándome lo que queda con la familia y preparándonos para este año entrante. La realidad es que viene ya casi, estamos ahí con la agenda casi llena para todo el año con la guagua y estoy feliz porque todo se ha dado bien rápido, pero hemos trabajado un montón y nada. Oye, Nani, pero vamos a recordar cuando te llevas ese gran galardón de World Cup en Maryland. Vamos hasta allá, vamos a remontarnos a ese momento que fue tan importante, que marcó tanto en la vida de Nani Racing. Bueno, fue el mejor evento del año, fue ese, pues ya que hicimos el World Records ahí y pues nos llevamos también el premio. Este, súper feliz porque de verdad ese evento es uno bien competitivo y es uno de los mejores. Este, feliz porque tengo una copa allí bien grandota en el shop. Que me traje ese tropeo para allá. Qué bueno. Y va a ver qué pasa este año, a ver si vamos para allá otra vez y porque de verdad es el, la mejor pista en la que, que para hacer récord así, la temperatura y para el tipo de carro de nosotros es la mejor pista que nos adaptamos. Claro que sí, Nani, yo no pude ir a ese evento. Para el año que viene te lo juro que vamos a hacer de antemano. Lo vamos a hacer porque yo no me lo voy a perder. Yo no me lo voy a perder. Pero nosotros te seguimos todo el tiempo, todo el tiempo desde cero, desde el primer día. Y pensábamos que esta fémina nos iba a representar en Maryland. Y fíjate que estuvimos muy contentos y muy agradecidos de que te llevaras el triunfo. Un aplauso una vez más porque mantuviste a todo el mundo comiéndose las uñas. ¿Oíste? Fue bien emocionante ese evento. Claro, y me imagino que todo el team, hay muchísima gente detrás de la Nani Racing. Cuéntanos, cuéntanos quiénes son porque merecen que se mencione. Gabi Chassi en los ajustes, Moncho en la mecánica, Wilber en la programación, Jomar que es el chofer, el super chofer, los pitman que son Aníbal y Jorge Cofresín, y quién más, quién más y yo, y Sander. Y los tíos. Oye, son muchos. Todos a todos son, la realidad es que todos han hecho su parte y estoy muy feliz con ellos y de verdad que se pasa súper bien cuando estamos juntos. Aparte de que somos un team, pues ya nos consideramos más close. Claro, ya son familia. La realidad es que el tiempo nos ha dado buenas cosas. Sí. Bueno, Nani, ¿qué te puedo decir? Bombi, ¿tienes alguna pregunta para la Nani? Yo sé que la Nani ha dejado y Moncho unos cuantos con hipo por ahí. Eso es lo que te puedo decir. Todavía están respirando profundo. Seguro que sí. De hecho, y ahora vienen más cambios, la cosa se va a poner mejor y más buena. Oye, qué bueno, qué buenos recuerdos cuando eso sucede. Y Bombi siempre está a la vanguardia de todo. Bueno, Bombi, olvídate. Le está dando hipo a muchos. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que le dio hipo a muchos? Mira, el trabajo que hace este Moncho Performance. Ajá, cuéntame. Te digo yo, Marda, que es increíble. Bueno, la Nani lo sabe. Bueno, la cosa es que hay que aceptarlo. Hay mucha gente que no lo aceptan. Eso es lo malo en el deporte. Todo el mundo tiene auto, pero usted coge su mecánico. Nadie te dice, Marda, deja que te detune el auto. Uno lo escoge. Claro que sí. Hay que buscarlo. Y son muchos. Por eso, mira, los vemos ahí celebrando, porque todos tienen los dientes fríos. Mira cómo va la Nani ahí. Un grupo familiar. Eleni ha brincado como seis pies. Ay, ya me dio. Lo dice y no lo sabe. Brincaste como seis pies y seguiste celebrando por ahí. Y esos son los buenos momentos. Los momentos especiales para ellos. Que nosotros recordamos. Y queremos recordar este año, porque fueron buenos. El 2018, fíjate, que nos ha dejado muchísimas, pero que muchísimas cosas buenas. Y yo estoy muy agradecida. Yo, personalmente, conmigo, con nuestro show, con ustedes. Que, pues, sin ustedes no habría show porque yo no tendría de qué hablar. ¿Ok? Este año ha sido un petardo. ¿Ah, sí? ¿Para ti? Sí, un petardo. ¿Para ti un petardo? Mira, para Luis Felipe fue un petardo, Nani. Pregúntale por qué. No. No, 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 no. Bueno. Ay, 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 ay. Ay, Nani. Pero, fíjate que me siento muy contenta de que estés ahí todavía y que vas a seguir. Y yo te deseo muchísimas felicidades en este nuevo año 2019, que sé que va a ser un triunfo para todos ustedes. Que sigan coleccionando éxitos, que sigan coleccionando copas y el Old Man, ¿pa' cuándo? Ah, yo espero que ya esté 2019 porque ya me estoy cansando. Ay, my God. No, 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 que va a ser lo que tenga que pasar después que... Claro que sí. Y que tengamos salvo. Que el día no haya ningún accidente y todo esto más bien. Eso es lo que cuenta. Eso vale. Y fíjate, este año, pues, fue más o menos ahí, estuvo bueno, porque no tuvimos grandes accidentes. Y, bueno, tuvimos varios al principio, ¿verdad? Esta chica del dragster que, pues, recordamos como un mal paso. Pero estuvo bien. Pero estuvo bueno, ¿ok? Para arriesgarse tanto la vida. Cuando estaba hablando de esta muchacha, estaba leyendo el resultado del accidente. Y lo que sucedió fue que cuando ella pasó por el centro, levantó algo del piso y le dio en el casco. Oh, wow. Eso fue lo que pasó. Oh, my gosh. Bueno. Es que con toda la seguridad del mundo, a veces uno no se puede evitar nada. Exactamente. Por eso es que yo, fíjate, yo siempre miro al Tinder and Nanny y yo siempre decía, pero para qué ellos se van adelante a mirar qué es lo que pasa antes de que salga el carro. Verifican todo. Y es que ellos están verificando que no haya nada en el surface, ¿verdad que sí? Eso es así, mamá. Y eso tiene que seguir. Claro, cada parte es a suerte, ¿verdad? Ajá. Claro, se arriesgan un 100% la vida. Así es que tienen que chequear siempre. Y la seguridad es muy importante y es primero. Bueno, Nanny, ¿qué puedo decirte? Que sigas disfrutando. No hay mejor sitio para disfrutar las navidades que en Puerto Rico. De cerca, ¿verdad? Ok. Así es, que disfrútalas por mí. Ok, un poquito. Gracias a ustedes y felicidades que la pasen súper bien y que este año les traigan muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas. Y saben que aquí siempre cuentan conmigo y gracias siempre por el apoyo. Ay, pues muchas gracias, señoras y señores. La Nanny Racing, directamente desde muy lejos. Así es que nos vemos, nos vemos en la pista. Bueno, continuando ahí, continuando, vamos a continuar, Alex. Vamos, dime el primer, la primera cosa. Vamos a ver. A ver, el top 10, ¿no? El top 10. Comienza por el 9, ¿no? Bueno, listo, voy a empezar por el 9. Ya, comienza por allá. Y bueno, son esos deseos que siempre decimos, esto lo voy a hacer en el año 2000. Bueno, el que sigue. 20, 19. Bueno, empecemos por el 10 hacia el 1, ¿le parece? Exacto. Listo, beber menos. Ahí. Sí, eso es muy importante. No estoy de acuerdo. Pues muchos lo piensan porque la cuestión de la salud es muy delicada y cada vez que vamos aumentando de añitos, pues la salud se nos va comprometiendo. Entonces, quizás es uno de los propósitos que muchas personas, no digo todos, que en algunos casos son los deseos que tienen para este año 2019. Esa está en la posición número 10. Y fíjate que no se lo pueden llevar en el auto porque se les puede mirar el trago, como dice mi amiguito. Ok, el número 9. El número 9 está sentir menos estrés. Sentir menos estrés. ¿Cuántas personas no se han estresado porque de pronto tienen situaciones para resolver y no pueden acudir a todas? Y por eso también se enferman. Así que, señores, a bajarle al estrés, que es uno de los deseos que más pide la gente. Que busquen de Dios. Si tienes estrés. Sí, también. Que busquen de Dios. Sí, pero eso, ok, ok. Si tienes estrés, pasarle la mano a un perrito. Ay, sí. ¿Ustedes vieron que se llevaron? Sí, 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 buena idea. Dos perros que pertenecían a una persona. ¿Sí? Ajá. Huskies. Ah, los huskies. Y los niños que se llevan también. De niños, ¿tú me entiendes? Sí. Eh, devuelve el husky que te llevaste, pillo. Ok, el número 8. Dale. El número 8 es viajar a nuevos lugares. Ay, qué nice. Casi siempre por cada año. Me voy a Puerto Rico. La gente pide poder viajar a un lugar que siempre ha querido. Ese está dentro del top 10 en el número 8. Yo con eso, mira, yo con eso puedo ayudar a mucha gente. ¿Ah, sí? No puedo mandar hasta nada. Bueno. Dame el micrófono. Número 7. Más tiempo con la familia. Muy importante eso. Es muy importante. Especialmente, no tiene que haber Navidad. Debes compartir con tu familia todos los días. Sacar un ratito, sentarte a la mesa. No importa la hora que llegues. O el teléfono. Ok. En la posición número 6, encontramos... No, vamos por el 6. 6. Ahorrar. Ay, sí. Ok. Es bien difícil ahorrar si no estás cobrando. Bueno. Mi Felipe tiene un frica en eso porque no va a obtener nada. Ajá. Ahorita lo explico. Ahí está la posición número 6. Vamos para la 5. Y es comer saludable. Anda. Bueno, es muy difícil de hacerlo en este país. Es una buena idea. Comer saludable. Bueno, vamos a comer langosta. Ajá. Camarones. Sí. Steak. Ok. Caviar. Caviar. Ah, pero ya ustedes se están yendo bien, este, felinos. Ahí. Bueno. En la posición número 4. Bajar de peso. Ajá. O hacer dieta. Anda. O tirar la balanza por la ventana. Ajá. Y no volverla a ver. Posición número 3. Ajá. Aprender algo nuevo. Interesante. Importante que la gente aprenda a leer. Bueno. A ver si siguen instrucciones. Número 2. Dejar de fumar. Ah. Es importante. Es importante. Ok. Dejar de fumar. ¿Qué cosa? Dejar de fumar. Ajá. Hasta allí es lo único que dice. Dejar de fumar. Yo sé para mucha gente que eso va a ser bien difícil. Y ahora, la número 1. Tararán. La número 1, ¿qué será? Hacer ejercicio. Ah, por eso más bueno. Ah, para mantenerte en shape. Uy, qué bueno. Aplauso. Aplauso. Los top 10 de Alice. Ahí los tenían. Ok. Espero que hayan tomado nota. Buenas señoras y señores, Bombi. ¿Qué tenemos por ahí? Cuéntame. Yo tengo un mensajito. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Espera. Bombi tiene un mensaje importante. Que apoyen los gallos en la isla, mi gente. Ajá. Nos criamos en eso y eso va a ser parte de nuestra sangre. Diga el que diga, opine el que opine. Pero, Bombi, tú dijiste que todo el mundo tenía que tener el ringtone en el teléfono. No, no, eso es lo que hay que hacer en el ringer. Coja tu celular. Ok, vamos a ver. Mi gente boricua, coja tu celular y ponga los gallos en los ringtones. Donde quiera que esté en el submercado. Para que la gente sepa lo que hay. Oye, también vamos, hablando de todo un poco, vamos a recordar a la Candy, la Jenny. Un aplauso. Tremenda, 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 tremenda. Con ese 7-19 allá en Puerto Rico, dando cátedra. Estamos recordando ese tiempo donde la Candy, oye, se quedó con eso. Ella dejó eso implantado allí en Puerto Rico. Así que mil felicitaciones para esta otra fémina, la Jenny Racing. A ella el gordo. Y con la Candy. Tony Negrón. Exactamente. Todo ese grupo, tremendo equipo. A todo el team, muchas felicidades y que el 2019 les traiga muchas, pero que muchas cosas buenas a esta gran familia. También, ¿quiénes recuerdan el Karma? Bendito. ¡Wow! Con Ziki Track. El Karma también dejó a un par de gente con hipo. ¿También? Sí. Ya. Y el Veneno también viene ahora a gastrar en el Año Nuevo. Hay un par de autos que están en la mira. Exacto. Sporty. Edicito Colón. Sí, Sporty también. Los primeros en el ambiente bajito. Oye, Mectec, el Rafaelito. Seguro que sí. Todos los equipos, sí. Son muchos. Tenemos muchísimos que muchísima gente que recordar en el día de hoy. Ok. Y... Muchos autos. Mucha gente. A todos los fabricantes, los que fabrican cosas. Gato Performance. Mecánicos, programadores, Machine Shop, Chassis Builder, Speed Shops. Saludos a toda esa gente. Sí. Así es que recordando, recordando, recordar es vivir. Ok. Así es que nos vamos a comerciales y regresamos en un ratito, Luis Felipe. Ok. Bueno. No lo quiten. No lo quiten. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay Degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve. En el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Alive. Chao. ¡Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde $79.99 en Advance Outer Parks. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y turrino.com Está escuchando Revoluciones por Minuto. Este que te saluda Don Omar. Omar de Combo. Sigue el sintonía. ¡Data Couture! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Y tenemos la próxima llamada. Adelante. ¿Estás en el aire? Buenas tardes. Hello, hello. Hello, Elisito Colón, directamente desde Puerto Rico. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito. No sé, no se está escuchando. No sé, parece que va a Revoluciones por Minuto. Pues no sé. ¿Se escucha? ¿Me escuchas por allá? Sí, sí. Yo te escucho bien. Ok, ahora, ahora, te escuchamos muy bien. Ya me estoy. No sé, hay que bajar el radio o algo. Mira, cuéntanos, estamos hoy celebrando, estamos muy contentos porque estamos en la despedida del 2018 y dándole la bienvenida al 2019. Cuéntanos, ¿qué cosas buenas te trajo el 2018, Edicito, de Moro Sport Sport? Pues en verdad que, Magda, muchísimas, muchísimas cosas buenas. Acá en Puerto Rico, pues ya se recuperó todo el mundo. ¡Qué bueno! Después de descansar, que sería lo primero y pues nos va todo bien, con la fiel también, con los negocios que está todo saliendo a flote y bien contentos este año y ansiosos porque venga el año nuevo para seguir en lo mismo. Estamos ansiosos. Claro que sí, hoy estamos celebrando, hoy estamos despidiendo el año aquí, aquí en Revoluciones por Minuto. Pero, Edicito, sabemos que para ustedes el 2018 les dejó muchísimas memorias que recordar muchísimo de qué hablar en el futuro, ¿verdad que sí? Cuéntanos. No, seguro que sí, Magda, sí. En esa pista de Orlando pasamos buenos momentos, todo bien. Este año en el campeonato vi que le subieron el premio. Exactamente. Y, este, sí, ansiosos que llegue el primer evento que es ahora en enero, 26. Ajá. Y, pues, con el favor de Dios nos veremos por allá pronto con nuevas cosas y unos cuantos cambios y a ver si sigue saliendo todo como va. ¡Ay, qué bueno! Eso merece un aplauso para nuestro amigo Edicito Colón de Sport y Moro Sport allá en Puerto Rico. Fíjate, Edicito, ¿dónde ustedes están localizados y qué es lo que ustedes hacen en ese shop? Pues, sí, Magda, bueno que lo preguntaras. Estamos en la Forsyth 2930 en Winter Park, Orlando. Ok. Esto, allí están las facilidades de scorn racing y ahí tenemos el corte de los rotores, el alivianamiento de los rotores, el balanceo, el famoso balanceo. Esto, se hacen los pineos de los motores, de los motores bidder, se hace el pineo de los housing para los motores bidder que llevan todos los esparados de media. ¡Qué bien! Se instalan los bernings, se hacen un montón de cosas, se hacen los motores, se hacen todos los trabajos necesarios para coger en los segundos. Ok. ¿Y el teléfono? Por si acaso alguien quiere tus servicios. Ah, pues sí, el teléfono es el 939-969-0106, que es el de Gaby José Díaz, que es el rating. Ajá. El 787-427-4141, que es el mío personal, las órdenes para atenderlos a todos. Y, pues nada, estamos por allá y con el favor de Dios seguiremos allá por un largo tiempo. Bueno, pues Edicito, te deseamos lo mejor de lo mejor, que este 2018 te dejó buenas cosas, pero el 2019 va a ser muchísimo mejor para ti y para todo tu team. Así que de parte de Revoluciones por Minuto, te deseamos muchísima suerte, te queremos muchísimo. Sabemos que la próxima vez vas a estar aquí conmigo en la silla caliente porque queremos que estés en vivo y a todo color desde Revoluciones por Minuto, Bombi. Claro, igual, igual. Mucho gusto. Que lo coja suave en la bicicleta. Pues mira, precisamente la estoy amasando en la guagua que voy a correr un ratito ahí y voy a escaparle. Eso le dije yo, Amanda. Qué bueno, Bombi me decía, no, si él es que está corriendo en la bicicleta. Y yo dije, bueno, pues puede entonces ponerse su headphones y llamarlo. Qué bueno, Edicito, muchísimas gracias. Sí. Ah, pues bien, bien. Gracias a ustedes también siempre, a las órdenes siempre. Saludos a todos, a los quebrudan allá de Orlando y del mundo entero. Gracias. Muchas gracias, Edicito, Colón, de Sport y Motorsport, directamente desde Puerto Rico. Y tenemos una otra llamadita. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Rapidito. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Chabanito! ¡El taxi! ¡El taxi! ¡Casi ahí está! Bueno, Chabanito, tiene que ser el taxi. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno. Buenas tardes. ¡Claro que es el taxi! ¡Claro que es el taxi! ¡My God! ¡Este gran señor! ¡Qué leyenda! No vengo aquí. ¡Claro que es el taxi! Pero no vengo yo aquí. Ah, bueno, pero ahora sí vas a ver. Oye, oye bien. Bueno, ¿cómo usted se siente en el día de hoy? Ya sabemos que se está recuperando, ¿no? Estamos mejorando bastante, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Eso vale, ahora sí. Bueno, pues, llamándonos para felicitarlos y que el nuevo año les traiga muchas cosas buenas. Muchas gracias. Y sobre todo, pues, mucha salud sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Igual, igualmente. Y que el 2019, pues, en la República de Orlando, pues, no hagan tantos cambios como están habiendo últimamente. Así es. Y vamos a ver si apoyamos a Chefo en los eventos que vas a hacer de ahora en adelante. ¡Eso vale! Gracias, taxi. El taxi, que pronto, un día de esto, taxi, yo creo. ¿Dónde usted vive? ¿Vive en Orlando o en Deltona? Deltona. En Deltona. Bueno, pues, un día de esto, queremos invitarlo aquí porque queremos hablar de esa fiebre, de ese tiempo. Seguro que sí. ¿Qué tú crees? Aquí, con Tito la Cura. Ok. Y vamos a traer a Tito la Cura para acá. Nosotros tenemos más aventura que el Quintín y Supermá. Así, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, taxi. Saludos a todo el mundo por allá. Saludos a tu esposa. Los veremos otro día por ahí. Muchas gracias, taxi. Se cuida y bendiciones. Bendiciones para el taxi. Oye, Ile Ramírez. Dice, Teto está mirando el show. Saludos a Teto y a Ile. Saludos a Teto. Tremendo salud. Oh, my God. Saludos de parte de Teto y familia. Se les quiere. Muchas gracias. Saludos a todos. Tremenda familia. Muchas gracias. El team de las motoras. Seguro que sí. Wow. Tremendo, tremendo. Héctor Iván Reyes, Raúl Rodríguez. Muchas gracias. Tenemos otra llamadita. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Saludos, homi. Saludos, homi. Mamba, mamba. Saludos. Saludos ahí. Es homi. 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 ¿Qué? ¿Cómo estás, homi? Bueno, homi, espérate, espérate. Otro, otro más. Aguántalo ahí. Eso es así. Porque este hombre sí que ha luchado. Este hombre sí que ha luchado. Y hay que aprovechar lo que está en la línea. Tengo que aprovechar lo que está ahí. Oye, porque, caramba, qué bueno te he tratado el 2018. Cuéntanos un poco de todas esas aventuras que has vivido. Bueno, primero que nada, siempre gracias a Dios, sin él nada. Se sube, se va, se hacen cambios, se trata de hacer lo mejor. Claro. Y gracias a Dios tuvimos la bendición de hacer un cambio y bajar duro. Y estamos, como me digo, competitivos en la liga. Y espero que el próximo año, si Dios permite, estemos mejor. ¿Qué quieres? ¿Qué le pides? ¿Qué le pides al 2019? ¿Qué cosas le pides? Salud, salud y vida. Más nada. Que de lo demás no necesitamos nosotros, ¿verdad? Eso vale. Eso vale. Porque el resto viene por añadidura y el resto se hace. Lo buscamos. Pero la salud, ¿verdad que sí? Y yo siempre te veo por ahí, siempre estás con la familia. Oye, te escapaste para las Niágaras. Oye, que te vi por allá. Gracias a Dios. Te vi por el frío. Te aproveché la oportunidad porque, bueno, todo ha sido y ya hay que dedicarle a tiempo. Siempre yo estoy con la familia, pero quise hacer algo diferente y tuve la oportunidad. Y aproveché, tengo a mis padres también, a mi abuela, a mi otro hermano también, los tengo acá conmigo por primera vez. Qué afortunado. Eso vale. Muy afortunado. Yo soy bendecido, como siempre he dicho, nada. Y los llamo para decirles gracias por otro año más de fiedre, que yo sé que no es fácil. Gracias, homi. Y ustedes llevan un historial aquí en la Florida, juntar con nosotros desde el comienzo. Y yo sé que no mucha gente ha visto eso, pero de mi soy, de mi parte, siempre estoy bien agradecido por el apoyo de ustedes y por el trabajo que hacen por las fiedres. Ay, muchas gracias. Gracias, homi. ¡Mil novecientos noventa y nueve! Comenzamos en el mil novecientos noventa y nueve. Por las calles. Gracias, yo he estado ahí con ustedes desde el primer día. Gracias, homi, por el apoyo. Gracias siempre. ¡Wow, homi! Tremendo, tremendo. Yo espero que este año para ti, para toda tu familia, para todo el team que siempre te están ayudando, felicidades y que este nuevo año les traiga mucha dicha, mucha prosperidad, pero sobre todo mucha salud, que es importante. Eso es. Oye, homi. Igual a ustedes, a Luis, a todos allá, a los muchachos, a todos, a Fiegrú, a todo el que me conoce, al que no me conoce, al que me ve, al que no me ve, a mis peticiones. Aquí tú sabes que la Fiegrú es una familia y hay que mantenerla viva y cada día, como yo digo, ser más profesional. Eso es. Nos vamos a ver que nos espera el próximo año. Eso es. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, homi. Homi. Qué interesante. Tenemos otra llamadita, ¿no? Bueno, Bombi, yo sé que tú tienes tal mundo. Tengo un par de saluditos a los hijos míos, a Juven Alpiza, a Rafi, a Karen, a Michael, siete y medio, que está por allá bien lejos de nosotros, pero siempre está aquí con nosotros en el corazón, que esté cinco o siete horas de aquí. A Jerry, a Leida, a Martín, a Chanito, que viene con sorpresas este año que entra ahora. Javier Lucimar, el Taxi, Tito la Cura, este homi, Freddy Love, San Rico, Chapita, Demencia, Alex Grave, Topo RX7, Cheito, este, Shane Tee, programador del año en los ojos míos. No importa cualquier auto sea, vas a correr duro. Y saludos a toda esa gente y gracias por sintonizar en el show todos los sábados. Hay gente que no puede, se esconden, y saludos a todos. Y bendiciones. Oye, y bendiciones también para Hugo. Sí, Hugo, saludos a Hugo también. Claro que sí. Para Pollito. Pollito. Pollito, que siempre estuvo apoyando siempre. Arecibo Motorsports is coming back and strong. Cheito. So get ready. Exactamente. Saludo a mi gente allá en la isla. Y gracias a Will Landrón, le dicen Don Omar, gracias a él lo que ha hecho en la isla de nosotros después de la tormenta, y se le agradece. Y el Drag Manía que viene por ahí pronto. Claro que sí, ese tremendo show, el Drag Manía, así es que espérenlo pronto porque eso ya es un hecho, el Drag Manía. Así es que nuestro amigo, pues. Y a Manolo también. Y a Manolo, a Pepe, a Junsi, y otra cosa, a los fanáticos de los jet skis, Tesla tiene un jet skis eléctrico que sale pronto, 86 millas. Exactamente. Vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Tito la cura. Saludos, Diego. Wow. Saludos, feliz año nuevo, que Dios me le dé muchas bendiciones y saludos que es muy importante a todo el mundo, los muchachos, la cancha, Bombi, Marda, Don Luis. Gracias. Y todos los piedros del mundo. Es que estoy aquí ocupadito, me preparo en el techo con el hijo mío pegando precios huachos, la cancha, ¿sabes cómo es? Siempre trabajando. Todo el mundo y lo de demencia como quiera va, si no es, si no es, si no es este año al año que viene. Eso para la demencia. Oye, es que todos se tienen guerra, pero al frente de las luces, al frente de las... Oye, no te despidas, que te veo, te veo prontito por ahí. Claro que sí. Estamos en carrera todavía. Estamos en carrera. Oye, y pues, estos dos siempre se tienen ganas, pero al frente de las luces, son bien grandes amigos, pero vamos a verlo un día de esto. Es muy emocionante. No, no, y gracias a Tito. Es muy emocionante estar parado en ese puesto de las luces. Gracias a Tito y su esposa por los pasteles. Y el papá que está por ahí. Y el papá salió de los pasteles. Sí, se me enfermó un poquito, que está loco por venir para acá, pero papá, que ya para ir tranquilo, que el 31, como él cumple para despedida de año, pues. Que esté duro para despedida de año, que imagínate. Ah, bueno. No, tranquilo, tranquilo. Un poquito, sí. Claro que sí, pues que se me jodan. Está todo bien, gracias a Dios. Gracias, Tito. Saludos, feliz año nuevo y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, Tito la cura, directamente desde el techo de la casa. Otra leyenda. Otra leyenda, claro que sí. Bueno, y yo quiero enviarle saludos a Alpiza, nuestro amigo Rubén Camacho. Eso es así. Este gran sponsor, pero también un gran mentor, un gran amigo. Muchísimas gracias allí a todos, a todos, pero en especial a este gran señor que nunca ha dicho que no, siempre ha sido y es parte de Revoluciones por Minuto. Tengo, tenemos que mencionar a este gran señor porque nunca nos ha dejado, ok, siempre está ahí, siempre está ahí con nosotros y queremos que este año 2018 fue bueno, pero que el 2019 le siga bendiciendo y que le traiga muchísimas cosas buenas a nuestro amigo Rubén Camacho, a Quique, a todo el team de Alpiza. A todo el grupo, a su esposa, a los nenes, a todo. Claro que sí. Tremendo. También a Gloria Hair Salón, que siempre es posible. Ustedes ven mi cabello siempre así bonito, esplandeciente. Pues gracias a Gloria Hair Salón. Ella siempre nos recibe con un beso, con un abrazo y siempre está a la vanguardia de que mi cabello se vea espléndido. Muchísimas gracias, mami. Y a todo el team de Gloria Hair Salón. También a Rainbow Grooming, que siempre dice presente, está a la vanguardia de tu mascota. Muchísimas gracias a él y a su esposa Letty. Muchas gracias por estar ahí siempre. Recuerden que es móvil, lo pueden llamar a, llamen a Ricardo Lai y su teléfono es 407-956-7466. Muchas felicidades para él y Letty. Y Letty Chiquita también. Muchas felicidades. Y recuerden que hoy en Palm Beach, tremenda New Year Nationals. New Year Nationals en Palm Beach. Tremendo, tremendo carrera, tremendo evento que hay. El último del año. Bueno, ¿y qué les puedo decir? Ahora, muchas felicidades para todos. Que el año nuevo les traiga muchísimas felicidades. Y vamos a despedirlo con bombos y platillos aquí, ¿ok? Así es que, feliz año nuevo de parte de Revoluciones por Minuto. Los queremos muchos y nos vemos en una pista cercana el próximo año. ¡Gracias! 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 Gracias.